¡Suscríbete al canal! 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 Sí, seguro. Bueno, esa canción... Mira, me tenía que haber traído al Alamón, por eso que esta es insectos plantados. Bueno, pues he escuchado esa canción versionada al estilo CSGO que es... HACE BLIAT EN ALHAF A IDI NAJOE EN NAJOE SUKA BLIAT IDI NAJOE EN SUKA BLIAT IDI NAJOE EN SUKURA SUKURA SUKA BLIAT IDI NAJOE NO SE LO QUE SON PERO SUKA BLIAT SE QUE SON DOS INSULTOS Ehm QUE SUEN UTILIZAR LOS RUSOS Y COMO SOBRETONCE Por eso CSGO... El juego de CSGO... He escuchado a muchos rusos a decir... Zuka Vliad. Que Zuka se escribe Zika. Como el virus pero con Y en vez de con Y latina. Es gracioso. Y luego he escuchado una versión hecha por André Buenafuente Que es un cómico español A los que no sepáis quién es Ya seáis de España o fuera de España Es catalán Y español Es para tocar los cojones a los indepes Es cuando me dieron fascista No sé si lo sabéis Pero el fascismo empieza cuando acaba la libertad de expresión Y no, 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 no soy facha No soy de derecha Pero es que me hace mucha gracia Ahora continúo hablando de André Buenafuente De la versión de André Buenafuente Me hace mucha gracia que Si no estás a favor de un colectivo de gente Estaría que te tachen de facha Cuando no saben ni lo que es un puto facha Pero bueno Vaya, eres un tamer, lo siento Vaya musimola ¿Para qué conoce Katana? Pensé que era sed Me hace mucha gracia que no sepan lo que es fascista No facha, fascista Los fascistas también existen de izquierdas No es por nada Ahí tenemos a Madurito Por ejemplo A Nicolás Maduro Por ejemplo No sé Ya me loco Solo por poner un puñetero ejemplo O a Mao Zedong Que era comunista también Y ahí lo teníamos O a Stalin Que también era de izquierdas Y ahí lo teníamos Matando gente como Si no hubiese mañana ¿Sabes? Luego me dirán que no Pero Yo solo digo que una cosa La derecha y la izquierda Y el centro incluso Están bien La extrema derecha Y la extrema izquierda No están bien Solo digo eso Que yo no soy ni de derecha Ni nada Soy de centro Pero de izquierdas Pero no centro ciudadanos No, no Centro de verdad Tengo algunas ideas de derechas Pero Lo que viene siendo de centro Es que tienes alguna Compartes algunas Ideas de derechas Y compartes algunas ideas de izquierdas Pero si eres centro Tirando para izquierda Compartes muy Algunas muy pocas Ideas de derechas Pero eres más de izquierdas Es una cosa complicada Más complicada Compleja más bien Esa catara que tienes Ya lo tengo Eres el tipo que la robó Bueno Pues eso Por ejemplo Una de mis ideas Es que a mi no me A mi no me molesta Que haya inmigrantes En España Bueno y a España Ningún otro sitio Pero Si que es cierto Que las ayudas Lo que yo pienso Las ayudas deberían de ser Para quienes paguen impuestos No para que vengan aquí Por la cara Si Luego hay muchos inmigrantes Que vienen sin tener nada Por ejemplo Los que vienen de África A eso si que se les debería De dar ayuda Pero Esa ayuda La deberían de invertir En formación Con esa formación Pueden pasar a trabajar Es un mundo A trabajar Sin que les exploten Claramente Yo pondría Cada vez que llega A un Esto A un puerto Un 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 callu Bueno si Una lancha Con inmigrantes Africanos Yo lo que haría Sería Alguien de la cruz Roja O lo que sea Le diría Mira Tu tienes que hacer esto Tal 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 Mira El estado te va a pagar Una ayuda Con esa ayuda Vas a pagar un poco Tu casa O Un albergue Incluso Pagas un poco Tu casa O el albergue O Un pequeñito hotel No se Un motel Una Joder Es que como se dice No No es un hotel Es Coño Típico Si de estos hoteles De carretera Que no suelen ser muy caros Bueno lo que sea Lo que iba Hostal Un hostal O como se llame Bueno Me entendéis Lo que quiero decir Con esto Pagas esto Y nada Te Te metemos ¿Qué quieres hacer tú? ¿Quieres hacer? Le dices Los trabajos Que O sea Los trabajos Que hay No A lo que puede optar Y tal Y le dices Mira Tú Puedes O Ver Hacer una especie De pruebas O algo Y verlo No sé Es una Ira de olla Lo que se me ha ocurrido No se me ha ocurrido Ya llevo pensando Un rato Un tiempo Tú te metes O sea Tú Haces una prueba ¿A ti se te da bien esto? Bueno pues Yo te aconsejo Que estudies para esto ¿Se te da bien esto? Te aconsejo que estudies para esto Y luego te incorporas En el mercado laboral Porque Vamos a ser sinceros Los pobres Africanos Que están En el top Manta Ya no solo Con los CDs Y todo eso Pero los pobres Africanos Que están en el top Manta Esos están Super explotados ¿Vosotros creéis Que se lleva Tanto dinero Como Como lo que ganan? Es que aunque tengan Una buena tarde Es que ese dinero Lo han visto Cuando lo han cogido Y ya Muchas gracias Punto Pero eso Lo haría yo Con los africanos Con los rumanos Con todo Yo se lo que haría O sea Si quieres Si quieres Residir en un país Gánatelo Te damos ayudas Para que te sea más sencillo Te ofrecemos El idioma Todo eso Pero gánatelo Coño No porque Lo que estamos haciendo así es Y va a sonar racista Va a sonar Políticamente incorrecto Bueno Espérate Entonces ya Ah vale Pues ya está Ya hemos terminado Bien Suena Políticamente Incorrecto Pero Con eso Demostramos Que Como que Ellos se merecen más Es mi punto de vista O sea No intento imponer Que esto sea Verdad o sea Mentira Estamos intentando Parece que estamos Intentando Que ellos Se crean más Que nosotros Y se supone Que somos No se supone Somos iguales A mi me da igual Si una persona es negra O O O es amarilla O es china Me la pela Tío He oído que el samurai Del pantano bucle Ha desaparecido He oído que devolviste La katana Vale Si Muy bien O sea Eso me la pela Tío A mi me da igual Si Si eres negro Si eres chino Si eres japonés Si eres español Si eres alemán Si te gusta poner el culo Si Que me da igual O sea Haz con tu cuerpo Lo que te de la gana Me alegro Por ser lo que tu eres Que nadie te imponga Lo que tienes que ser Pero Con que a ellos Les den ayudas Solo por venir aquí Yo creo que Si Vienen de situaciones Muy jodidas Y hay que estar jodido Para venir hasta A A un país Como Como España Que yo me siento orgulloso De ser español También Pero no me siento Nada orgulloso De como está España Actualmente No si Me explico Y si tengo que hablar De lo de Buenafuente A ver Hay una fuerte presencia Del virus detectado En Amazonapalleta Donde se restaurará el enlace Ve a Amazonapalleta E investigalo El enemigo puede estar allí Así que ten cuidado Vale Chicos Bueno Antes de seguir Con lo que estoy diciendo Lo de Andrés Buenafuente Es lo de Lo de I have a pen Bueno Pues lo hice Con lo del PP Es la de Tengo PP Tengo PSOE Gana el PP Tengo PP Tengo Podemos Gana el PP PSOE PP Podemos PP Siempre gana El PP Pues eso Me hizo mucha gracia A ver Deja de hablar R Pero No Vamos a esperar ¡Suscríbete! En la hora de irnos a un plan para citar la serie, no por eso es un plan de registro que lo pido. Aunque no es muy bueno porque ahora lo duty a hacer, ¿dorgues? En cuanto a un plan de registro, ¿de acuerdo? Texto para sacar un plan de registro, ¿pero a que no sea así? Ok, esto no es que ya no hay ningún plan de registro para que aquí no seướth en un plan de registro, ¿Lojutas es lo que voy a hacer? ¿Nos vemos en un plan de registro dechmalizador? de lo que estaba diciendo cuando vayamos al mapa vale a ver donde nos hemos quedado eso yo no estoy en contra de de que se les den ayudas pero siempre que sean para asegurarles un futuro aquí en España yo estoy encantado de que vengan o sea ya le he dicho que no me molesta salvo si son yihadistas pero bueno no todos los musulmanes son yihadistas es como si no todos los... decir que todos los musulmanes son yihadistas es como decir joder no sé porque todos los negros son ladrones esas cosas eso me toca mucho los cojones las generalizaciones de mierda pero lo que yo digo el sistema de ayudas públicas en España está muy mal hecho yo creo que está muy mal hecho o sea bueno en España y en bastantes sitios más y 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 se me lleno de te estás copiando el rubius tu canal es una mierda mira intentando ganar fama pero 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 a ver a ver cacho subnormal lo primero este juego ya lo jugué en la nintendo ds cuando salió ya en su tiempo que salió para el primer para nintendo ds eso lo primero segundo el rubius no tiene el copyright para para decir este juego lo subo yo y nadie más lo puede subir eso lo segundo y 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 hay gente que sube eso mejores momentos de alex el capo pero lo sube sin monetizar porque precisamente alex el capo no le gusta que moneticen videos con su trabajo y 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 te lo explico la monetización de los videos funciona exactamente igual que la monetización de la página donde te estas quejando publicidad eso para empezar eso para empezar porque lo he visto en muchos foros de estos de 3d juegos de hobby consolas de alfabeta juega sabes como se lucran alfabeta juega 3d juegos hobby consolas y toda esa mierda bueno hobby consolas no porque hobby consolas además tiene una revista física así que pero con publicidad exactamente igual que como se se gana dinero en youtube pero eh que youtube los youtubers están mal y los 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 youtubers están mal que lo cobren porque no hacen nada verdad no mis cojones que no hacemos nada yo por ejemplo yo no edito mis videos eso lo tengo clarísimo lo único que edito es ajustar un poco la voz ya está sé que mi canal es una es una puta mierda una puta mierda uuuuuh que veramon puta mierda no puedo tenerlo puta mierda no puedo tenerlo pues nada me toca usar a giga eh tener a giga del amor blanari a ti te voy a convertir en guardromon No me olvides de suscribirte al canal y no me olvides de suscribirte al canal. Yo cuando me canse de esto, os voy a decir, venga, bueno chicos, nos despedimos. Yo ya no quiero seguir más aquí. Punto. Uh, que bajas estadísticas tienes, Baby Dragon. Completa... Como tienes que ser mas puede ser en ella y al arriesgar, es tu alrededor. Para eso les pasa a quien alguna persona me'll melrar d un par de personas, eres donde tengo reception buradares... Yo ya lo he dicho muchas de esas cosas ¿Algo tu día lo consigo volverlo en el substantivo manual de nivel casual? ¿Y me da que me iría para vivir con varios videos de lo de YouTube? ¿Puedo probar nuevas formas de vivir? No tengo ningún problema. Pero, vamos, que no es mi objetivo. Si me ocurre, de puta madre. Si no, pues mira. ¿Qué se le va a hacer? Lo mismo que siendo escritor. Yo tengo unas ideas de escribir y de crear mangas. Yo tengo unas ideas de escribir y de crear mangas. Tengo unas ideas para las historias. Está mal que yo lo diga. Tengo unas ideas de puta madre. Lo que pasa es que, en uno, ni me apetece empezar a mejorar la escritura. Porque no me apetece, sinceramente no me gusta comerme la cabeza. Mejor dicho, no es que no me guste comerme la cabeza. Es que soy demasiado autocrítico. Y digo, esto está mal. Esto hay que borrarlo. Todo lo que tengo escrito se va a la puta. Así de claro. Yo sea así. Yo en otras cosas no sé. Pero en mis cosas tiene que ser todo perfecto. En ciertas cosas... En los vídeos no, porque no se puede hacer perfecto. Tío, no... Pero, por ejemplo, en cosas que yo creo que... Una historia para mí tiene que estar perfecta. Y... La historia, más o menos, en mi cabeza... Está perfectísimamente entrelazada. Ahora bien... Sobre el papel... Cuando tengo que unir ideas... No me termina... Muchas veces no me termina de convencer. Así son las cosas. Bueno... Tu eras de Vilal al fuego, vale. Vamos a ponerle eso y vamos a ponerle el de velocidad. Tiene que haber algo aquí, tío. Tiene que haber algo aquí, tío. Tiene que haber algo aquí, tío. Tiene que haber algo aquí. Tiene que haber algo aquí, tío. Tiene que haber algo aquí. Tiene que haber algo aquí. Nuestra cosa es que he tenido un juego de los juegos de Nintendo DS. Que es 7 juegos de Nintendo DS, si, que eso es un juego de roll de mano, lo que es que yo te invito a vetar el juego de los juegos de Nintendo DS. De ese juego, ¿verdad? De hecho, creo que es muy larga el juego de ellos, que no es igualdad por la prueba de Nintendo DS. Me randomizó uno de los juegos de Nintendo DS, creo, recordad que era el Blanco 2, ¿puede ser? No, no me acuerdo. O el Platino, bueno, no me acuerdo, de todas formas. A lo que iba, me lo randomizó y estoy pensando también en subir el Pokémon randomizado. No, no es ninguna regla de cuando este muere no puedes conseguir, no puedes, conseguir ningún otro Pokémon de, o sea, lo de solo conseguir un Pokémon de un tipo, ese tipo de cosas, ese tipo de mierda, o sea, por lo pronto, porque todavía no lo he jugado principalmente con ese tipo de reglas, pero por lo pronto lo que voy a hacer va a ser, nada, random, o sea, que se cambien los Pokémon de área y poco más. Si queréis que ponga alguna regla o algo de eso, bueno. Es que me acabo de acordar ahora. Pero lo dicho, cuando acabe Digimon World Dash, vemos a ver cómo andamos de tiempo hasta Digimon World Exorded. Y ya, dependiendo de eso, pues, vemos qué hacemos. Digimon World Exorded tiene prioridad. Os lo digo de verdad. Os lo digo desde ya. Os lo digo de verdad. Os lo hago com límite. Os lo digo de verdad. Os lo digo es que acabo de correr. Así que sí, no obviamente. Os lo digo desde ya. Os lo digo de verdad ¿por qué hacer? Os. O dinero. Os de misbre. Os deckers al trabajar. Más que me gusta que si me guste, y te lo pongo. ¿Que me gusta? ¿Que te guste? ¿Que te guste? Ah, no lo es. De acuerdo, te guste. ¿Que te guste? ¿Que te guste? De acuerdo, ya esta. Bueno, yo creo que con la danza lunática le pego con cada uno de ataque a uno, y luego con el ataque de mágica o gamón... Ah, no, mira. Luego también estoy jugando ahora mismo. O sea, ahora mismo no, obviamente. Cuando no grabo, juego ahora a... Dead Space. Está bien, te pegas unos buenos sustos. Iba a decir, os lo subo, pero... Además de que es un juego viejo. Bueno, viejo, es el 2008. No, no, no. Pero no, porque ya estoy en el capítulo 3. No sé cuántos capítulos son, pero... Los sustos, que es lo que mola del juego. Para vosotros es lo que mola. La mayoría ya me lo sé. Así que no sería tan... No sé, tan sorpresa. No sé. No sé. No sé si se lo designara, pero no lo sé. Me es que estáis. Me he quejaban del... Del... Del este del pantano bucle. Pero es que esto también es un poco odioso, eh. La Virgen. Un Starmon de mierda solo, vale. Por cierto, esto es Cura Primaveral. No. Restaura... Los puntos de vida. Los PV. ¡Ah! ¡Todo desnuele! ¡Qué idiota soy también a veces! Las bajadas de FPS me... Me vuelven. A ver, ¿qué te crees que es esto? ¿Playstation 4 o qué? ¿Qué te crees que es esto? ¿Xbox One? ¡Qué te crees que es esto? ¡Qué��! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué te crees que sea! Tengo una pregunta y esta es la pregunta. ¿Tiene que morir... no has de ver mi aándame? Sí. De acuerdo. No lo sé. ¿Córas? ¡Pero no lo sé! No lo sé. ¡Córas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gaoga Tornado! Y luego hacer un video para que podáis descargarlos y tal De Demon Adventure 2, Demon Tamer, Demon Frontier, esas cosas Lo he intentado subir a Mega pero le cuesta mucho Demon Adventure 1 no le costó tanto subirse Pero a Demon Adventure 2, Tamer, Frontier y Data Squad le está costando la vida Subirlo, subirse первo Luis Auxgerarios Sihe, no hay posibilidades Debe farmer Déxame perspective 1 Es un planmy ¿Cofrecito? Bueno, si me dejan. Decía un Graf Leomon. ¡Nooo! ¡Cogerás este cofre! Uy, ¿un Deramon? Digo yo. A ver si ya veis de que se os referencia. Digo yo. Los de Hispanoamérica igual no lo sabéis. No pilláis la referencia, pero... Los de España igual sí. Si os acordáis de Digimon Adventure 1. Digo yo. ¡Deramon vas a morir! ¡Digo yo! ¡Hijos de puta! No muere ninguno, eh. ¡Puto noob! Debería... Ahora que estoy pensando... Debería de volver a... De hacer otro... Vídeo de estos, como hice al principio también del canal. Eh... De... Típico de... O sea, típico. De los que hacía de... Joder, lo diré. De Digimon sugerencias para Digimon Masters Online. O sea, los que me gustaría que... Que apareciesen. Buah, es que tienen que meter un mazo Digimons, tío. Pfff... Sigo diciendo... ¿Por qué cojones no metéis a Coronamon y su línea evolutiva? Y a Lunamon y su línea evolutiva. No me toquen los cojones, tío. Si son Digimons bastante queridos. Por lo menos para mí, vaya. Aunque a mí me gusta más Coronamon que Lunamon. A mí no os lo digo. No sé por qué. La verdad. Es que me gusta más el... Me suele gustar más el fuego que el hielo. Igual es por eso. Aunque aquí sea de luz, Coronamon y... Y Lunamon de oscuridad, pero bueno. Eh... ¡Pokémon Sol y Lunas he copiado y Monworld Down y Dusk! Nah. Tranqui. No, no, no sé de eso. De los que te has copiado. Si no, no me estaría quejando de la subnormal... De los subnormales... Fanboys de los youtubers grandes. Mori Selmon. Es como Selmon, pero... Pero asqueroso, ¿sabes? Es como Mori Selmon, pero... Pero mugriento. No sé. O sea, Mori Selmon es como Selmon, pero mugriento, perdón. Lo cierto es que me está dando ganas de grabar Digimon World 1. Pero la cosa es que aún estoy pensando... Si lo grabo... Bueno, sí, sí. No lo voy a grabar. Pero cuando lo grabe... Estoy pensando si todas las... Las peleas y todo eso... Los entrenamientos y todo eso... Dejarlos... O sea, hacerlos dentro del vídeo... O... O no. Todavía estoy... Estoy pensando... De todas formas cuando... Cuando comienza a grabar el primer Digimon World... El primer Digimon World... Incluso Digimon World Next Order... Cuando los empiece a grabar... Ya lo preguntaré... Cuando los empiece a grabar... De todas formas... Que sea... Que sea... Que sea... Que sea... Que sea... Que sea... No, 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 no... Es muy parecido a lo que hice en Demon Masters Online especial 100 capítulos. Es parecidísimo, tío. Así que, no, yo creo que no lo voy a hacer. Es que cansáis mucho, tío. Sois demasiados. Demasiado pesados, quiero decir. ...Demasiado pesados, quiero decir. ...Demasiado pesados. ...Demasiado pesados. ...Demasiado pesados. ...Demasiado pesados. ...Demasiado pesados. ...Demasiado pesados por si aludar no, no es en un caso de llevan más, no es en la que hay que hacer. ...Demasiado pesados por si hay que hacer malgapos del Y. ...Demasiado pesados por si hay que hacer malgapos del Y. ¿Puedo hacer un personaje de un manga o de un anime que yo me haya visto? Y asignarles un Digimon, una linea evolutiva. Yo creo que eso... Eso me gustaría a mí hacerlo, por ejemplo. Se me ocurrió... Ah, sí, no sé por qué se me ocurrió, pero se me ocurrió. Por ejemplo, mira, os voy a dar ya la delancio. Sokugekis no Soma. ¿Lo habéis visto? Soma Yuki Hiram. ¿Qué tendría? Vale, pues tendría un Digivice de la cuarta temporada. Y tendría lo siguiente. El Espíritu Ruki... O sea, como... Sería incluso antes del Espíritu Humano. El Espíritu Ruki sería Burgermon. El Espíritu Humano sería Starmon. El Espíritu... Bestia sería... Bulmon... No, Bulmon no. Boarmon, Boarmon. El Espíritu... Eh... Eh... Hiper... Sería Superstarmon. Y el Espíritu ancient, o antiguo, que es el más fuerte de todos. Sería... Eh... Hostias, ¿cómo se llama este? Gankumon. El Royal Knight. La explicación de esto sería... Bueno... Burgermon, porque es un Digimon que hace comida. Starmon, por lo de las estrellas... Y Superstarmon, por lo de las estrellas. Nichelin. Ya sabéis, las estrellas estas que le dan de premio a los cocineros famosos. Y... Eh... Gankumon. Porque... Según... Eh... Según... Si no recuerdo mal, está basado en el espíritu japonés del hogar o algo así. Si no recuerdo mal, eh. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de lo que me gustaría hacer. Daría también la explicación y todo eso. Pero bueno, ese es el ejemplo básico. Ese es el primer ejemplo que pensé de hecho. Lo que no sé es que si lo hago... No sé... Eh... ¿Qué sería? ¿Un Merukimon? Pensé que lo tenía, pero solo era una emboscada. Estoy cansada. Pero no podemos perderlo ahora. Ja, 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 ja. Ustedes no son lo suficientemente inteligentes como para atraparlo. Perdonad. Sayo, buena oportunidad. Estoy cansada. Nada. Así que vete. Ay, perdona. Joder. ¿Quién eres? ¿Quieres un pedazo de mí? ¿Qué? Tú, muchacha. Fugamón, atrápalo. Atrápalo. Bueno, si quieres. Oh, vaya, mira. Dos inútiles. Digo inútiles porque sois de la familia de Ogremón. Vea, que sí, chavalines. Que me vais a hacer mucho daño. Hala, uno confuso. Y el otro también. ¿Y qué pasa? Gaoga Tornado. No están muertos, pero... van a estar en proceso. A no sé que les meta un crítico. No. Incluso sin meterles crítico. Va, si el único que le quitáis algo es a Leonardo, tío. Toma fuego ahí. Poderoso. Uy, perdón. Me he equivocado. Le quería dar al otro, pero bueno. Da igual. No pasa nada. Un fugamón menos. Ja, porque se fuga de la cárcel. Lo que quedaron en hace como les dije. ¡Vamos a llegar, hermanos! ¡Vamos a ir a la cárcel! ¡Cómo hagan! Si me hablas de esta misión. ¡Vamos a ir a la cárcel! Tudurururu... ¡A la mierda! ¡Adiós, fugamón! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mierda! ¡Adiós! ¡Adiós, fugamón! Ahora sí que se han fugado Uff, peleas bien Por cierto, Merukimon es uno de los cuatro grandes leones Los cuatro grandes leones son Merukimon, Saberleomon, Bancholeomon Y Apoyomon O Apolomon, como queráis llamarlo Esos son los cuatro grandes leones Y además, Merukimon O Mercurimon, como aparece aquí Es uno de los Doce Olímpicos Junto con Dianamon Y Apoyomon Merukimon no sé a quién hacía referencia Pero por ejemplo Apoyomon hacía referencia a Apolo Y Dianamon a Diana O Artemisa La diosa de la caza Tienes algo de nervios ¿Por qué los timers del honorable Cuervo Nocturno te dejaremos ir? ¡Exacto! ¿Cuándo vas a pagar por dejarte ir? ¿Cuánto? ¡Kakumi! Solo bromeaba Vaya, no te burles de mí No debes burlarte de un mono ¿Un mono? Yo... Pero si eres un león, gilipollas O un hombre león en todo caso Y no les permitiría ser tu segundo Así que el cine Bueno, vamos a mejorar Corte poderoso Pero ataque a Geogreymon Que es el mas debilucho Ataque ardiente Pero se le quita mas Geogreymon Que... Match Gaogamon No me jodas A ver que mas le quita Silver Por lo que se ve Vamos a ver Nooo Mierda Me he equivocado Tenia que haberle dado al lado Da igual, le quita mas el... Geogreymon ha tornado Ehh 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 De nada De nada Pero hay que descanso No, pues si... Es un viento De nada De nada De nada De nada De nada De nada Y... De nada Sí, he usado uno de 600, ya lo sé. Me temía que hiciese esto. Vale, pues vamos a seguir usando la danza lunática. Vale, pues podemos ver el montón de... Si habéis oído algo, he sido crujiendo mis dedos. Vale, pues vamos a tener un poco de control. Ah, ¿qué tal? No me parece buena. Pues no me da la gana que mates a Leonardo, la verdad. No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... Míles punetes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño ha sido ese ataque? Míles punetes. No sé. Muy raro, muy raro. ¿En serio? ¿Matsgaugamons? Si no mata a él al jefe, no está tranquilo. Siempre lo tiene que matar él. Es el Mata Jefes. Es el Mata Jefes para investigar el origen de la actividad ilegal detectada aquí. ¿Tienes algo que dar? ¡Entregalo a nosotros! ¡Hostias! ¡Hostias la traducción! ¿Ilegal? ¿Que es eso? ¿Estas hablando de esa cosa que hice para Skull Baluchimon? No lo quiero, así que puedes tenerlo. MD World. Word, perdón. Y si me persiguen solo por eso... Vaya, y se me persigue. En verdad sería, se me persigue, no si. Vaya, que molesto, voy a casa a dormir. Chayo, lo hiciste, que bueno que lo corralamos para ti. Sukequillo, es debido a mi personalidad, soy la única amiga que tienes. Mientras que Akumi sea mi amiga estaré bien. Estúpido. Bueno, regresemos a informar. Y si me persiguieron, el año que he terminado, Tiene la mitad de la habitación de la habitación de la habitación. Entre todas, me puedo detener los que se puedenfrir y fuster serían para ti. ¿Verdad? De nuevo, gracias. Si eso le he hecho yo, una de las pandas inutiles. No. No. Si no, no. Pues no, no. Te voy a entrar en la habitación de la habitación de vivir aquí. Te voy a dejar un programa con la habitación de las habitaciones. ¿O no? ¿Si? ¿Ya acaba? N. ¿Quiere la habitación. Pues los tres lo hicieron bien No, no, solo lo hice yo bien, pero bueno Puesto que hemos sido capaces de obtener Un MD World Hemos sido capaces de restaurar el área Oscura Sur Buen trabajo, pero no conseguimos Ninguna pista sobre el enemigo Parece que Si era Mercurimon, estaba creando Un MD World Es Kulbaluchimon, pero que le estaba haciendo Para crear un MD World, eso es un misterio Hostias, joder, las traducciones Están muy bien las traducciones Pero hay veces que dices ¿Pero qué estás diciendo, chaval? Si seguimos investigando, estoy segura que vamos a averiguarlo Estás en lo correcto Estoy segura de que si somos persistentes Vamos a encontrar la identidad del enemigo Del enemigo, por favor Sigan trabajando bien, gracias a todos Ah, casi se me olvida No se olviden de obtener su recompensa en el centro oscuro Sí, señora Vamos, bueno, señor Ahí también estaría bien aplicado el señor Aunque pues Aunque la jefa sea una tía Ay, perdonadme Silverblade Pues la Silverblade Tiene que ser para Silver La verdad es que sí, pero bueno Tiene como patines Crescemon, ¿verdad? Por cierto, el Digivice que usan aquí Que no sé si lo dije En Demon World Dawn Y en Demon World Dusk O Demon World Ocasio Y Demon World O sea, perdón Demon World Alba Y Demon World Ocasio Es el de la quinta temporada Por cierto Vamos a ir, antes de nada Vamos a ir al área sur Oscuro Oscura, perdón Y bueno, vemos aquí A Mega Kabute Limón Rojo Etemon Andromon Dark Tyranomon Gutmon O Gutmon Una Lady Debymon Un Grislimon Un Phantomon Un Big Mamemon Y ya Un Miotismon Y bueno, nada Pues eso Vamos a Vamos a volver para atrás Joder En serio No se puede estar aquí Joder En fin Perdón por los ruidos De fumo Vamos a ver si podemos Digiconvertir a uno Digiconvertir Moonmon No me hace falta Tener a Moonmon Hostias Tengo ya A Crescemon Tokomon Patamon Modronodramon Kapurimon Starmon Sunflowmon Hagurmon Mucho Mon Mucho Mon Mira Vamos a coger A Mucho Mon Y Starmon Lo necesitamos Para tener A Super Starmon Y al Super Starmon Solo necesitábamos Para tener A uno Muy divertido Susanumon Pero para eso Tenemos que tener También a Magnamon Así que no se Igual A ver si Un día de estos Me pongo a Buscar a Beemon Y con él Pues Conseguir a Magnamon Y a ver Si así Ya consigo Desbloquear A Susanumon Vale Sucamon Lo voy a quitar Y lo voy a cambiar Por Starmon Eso es lo primero Segundo Vamos a ver Fui a Island Artículos Vamos a quitar El llavero Borramos Ponemos Ah si mira El PC si lo tenía Que no sabía Si lo tenía o no Ponemos las flores Cogemos Insecto Entrenamos Al Alamon Si quiere Como ahora En Insecto Planta Nada Ya está Solo un entrenamiento Las flores Las quitamos Ponemos El campo De fuego Cogemos Le damos A dragón Entrenamos A Dinomon Cogemos Quitamos El campo De fuego Ponemos Lo de los pájaros Caseta De pájaros Y con ello Entrenamos A Falcomon Sol Hermoso Lo hace falta Nivel Así que Mira Lo único Que ha entrenado Bien Más o menos Cambiamos Cogemos Defensa Le damos Defensa A Keramon Si quiere Bien 100 De defensa Le damos Defensa A Knight Chesmon Que también Le hacía falta Para convertirse En Rook Chesmon Que ya os dije Que existe Un Rook Chesmon Blanco Y un Bisop Chesmon Negro Pero en este juego No aparece Y vamos A Play Vale Aquí vamos A quitar La olla Y vamos A poner Esto El fonógrafo Si no recuerdo Mal El fonógrafo Le hace falta A Star Moon Cogemos Cogemos Quitamos El fonógrafo Ponemos La mini Ducha Esto Hasta que No tenga El espacio Más ampliado Y lo de Y lo de La ducha O sea El agua Le damos A Gotsumon Si no recuerdo mal Gotsumon necesitaba Experiencia de agua Para convertirse En Icemon Nada Pues quitamos La mini Ducha Y ponemos La estantería Los estantes ¿Por qué? Porque Renamon Necesita Espíritu Dos puntitos Espíritu Una hora y media De vídeo Chavales Vale Vamos a ver Si alguno puede Evolucionar Clockmon Necesita 24 Dinamon Tampoco Lalamon Tampoco Falcommon Tampoco Keramon Igual Keramon Si No Defensa 110 Y nivel 27 Vale Hace falta 100 De defensa Y Y Nivel 17 Ponía 20 27 Bueno Renamon Gotsumon Vamos a ver Si estoy Haciendo Bien Lo de Gotsumon Si Agua Agua 400 Agua 400 400 400 de experiencia Y Renamon Era así Espíritu Coño Le daba la tecla Que no era Era espíritu Pero cuánto espíritu Necesitaba Bueno También podría conseguir A Sorcerymon Pero Prefiero a Cubimon 125 Y Nivel 23 Tiene 98 Espíritu Todavía Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí Así que nada Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros videos Y nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Síguenos en las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Ser felices Otra Ser felices ¡Gracias!